Yo para mis planes y temas importantes cuento con Amaya, Edurne, mis amigas de toda la vida, las que sé que no me van a fallar. Con mi futuro hago lo mismo y confío en Basque Pensiones, el líder en previsión individual de Euskadi, porque sé que no me fallará. Haz como yo y ahorra con Basque Pensiones para hacer realidad tus planes de futuro.